¿Qué pasa con la ola de frío? En Polonia se han registrado temperaturas de hasta menos 25 grados centígrados, un frío intenso que ha costado ya la vida de al menos 10 personas durante los últimos días. Tras estas muertes, el número de fallecidos en Polonia por frío desde noviembre asciende a 55, cifra a la que hay que añadir otros 24 fallecidos por inhalación de monóxido de carbono emitido por las estufas que usaban para calentarse. En Alemania, las nevadas y la presencia de hielo en calles y carreteras han puesto en jaque amplias zonas del país. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.